Voy a explicar la derivada de los polinomios para que podamos hacer la velocidad instantánea, ¿vale? Vamos a ver, la derivada de X elevado a N Es que me paga un euro cada vez que explico esto Y a N Y ahora cuando yo le voy a hacer bien Y si es N1, si N tiene el valor de 1, ¿cuánto vale? La derivada de X cuadrado yo lo pongo así, ¿cuál es? Bajo es 2, 3 con 1, 2 menos 1, que da 1, 2X La derivada de X cubo, 3X cuadrado La derivada de X elevado a 4, 4X3, 4X cubo 4X cubo Y si hay un número delante Poso por complica y punto A por X elevado a N La derivada es N A A N o N A por X elevado a N menos 1 Por ejemplo, la derivada de 2X cuarta es 2X cuarta es 8X cubo Igual 8X cubo La derivada de menos 3X quinta es Menos 15X cuarta Muy bien ¿Y por qué es 4? Porque ya le bajamos a 1 La derivada de X, la derivada de X es 1 Y la derivada de un número cualquiera es 0 0, 0 Entonces, para lo que nosotros vamos a estudiar en este tema de cinemática José Luis, que ha dicho derivada de X es 1, ¿por qué? No se lo entiendo Porque es así, te lo traga y... No, pero es que no entiendo lo que quiere decir ahí X Que la derivada de X es 1 X es X, igual que X cuadrado de X cubo ¿Qué quieres? Te lo explico X es X elevado a 1, ¿no? La derivada es bajo el 1 Ah, vale, le resta 1 aquí 1 menos 1 es 0 X es 2 0 es 1 1 por 1 Pero el recto de C no sale ahí 1 por C, o F, como lo que tú has dicho ahí Entonces, de X al cuadrado sería 2 2X Vale, 2X Pero tú no acabas de decir ahí que si pones X Pero aquí está elevado a 1, guapi Aquí está elevado a 2 Vale, vale ¿Puedo ver aquí? ¿Te pones a la meta o a la... ¿Me sumas? A la meta Por aquí Ah, pero tienes que... Ah, pero tienes que... Ah, pero tienes que... Ah, pero tienes que... Ah, ¿qué? No Vengo ¿Sigo? ¿Sigo? A la cara, acabo, me la corto 1, 2, 1, 4 Este es B Por tanto, el doctor abre... Me encanta, ve con lápiz Como si lo fuera borrado ¿Qué infante? Infantino Es más, del 4 se va a... Estábamos la entera que te viste de Jedi para ver las películas Hay más infantes que todavía ¿Qué es ese, eh? Dibujo El doctor A, B El doctor A, C Pues el doctor A, C Exactamente Bueno, no sé si lo estáis percatando Pero está comparando con mí A, C Y Entonces no tiene comparación Al lado de... No es de aquí, ¿eh? Algo me cita tú que eres usted No C, D, S, C Tienes cuidado ¿Cómo es? Ah, si, empiezas por el primero ¿Cómo era? Hace dos frases ¿Vale? Y lo pone en la fría Te debe haber cogido después de mentales Pero no puedes hacerlo Tranquilízate Que no mueven las manos No me ha comido por el libro Julio, Julio, Julio Julio de Tejas 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 José Luis Es que me estoy haciendo negro Por si me he dado un instituto José Luis Y ahí no sería Menos 15X Ah, nada Nada, nada Me encanta cuando la gente Da cuentante Este menos este Y este menos este No, como vea el vídeo Lo se te llama Este tío Este tío Es personal Va a decir Va a decir Va a decir Esto ha sido un alumno Para que vea Lo que le enseño A los alumnos míos Vamos a hacer un vídeo Un día No, no Vamos a hacer un vídeo Voy a grabar ¿Qué opinan ustedes de José Luis? Ustedes lo decís Lo ponen a la vez Lo voy a contar Sí, sí Por favor Puedo ya No, no 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 Si hay un polinomio La derivada sería La derivada de cada uno Esto sería 3x cuadrado Menos Vamos a ver 2 2x Más 4 Y esto es 0 Y de aquí es 1 4 por 1 es 4 O sea que las coordenadas Carmen Cuesta Grande ha comentado lo siguiente Cuadrito, 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 cuadrito No se lo guíe A ver los poquitos que son caras sonrientos Son... No, no, no Es una... Es una... Es una... No, no No, es una hate No, no, no No, es una hate No entiendo yo la cara de esta, lo que significa ¿Se le pone? ¿No? ¿No? ¿A ver? José Luis... Sonriendo mucho Está bien Es una idea antiguo, ¿eh? Imita la cara ¿Qué? Estoy viendo un vídeo del 2009 y a veces escriben tan rápido que les se enfoca la cámara ¿Se le va bien, o no? O de ahí ya está flaco Flash Ya no, se le ve poco, pero vamos a ver algo gordo, parece que está No, está flaco todavía No, vea El primer vídeo que vi yo de José Luis, ya no has quitado imaginado José Luis, que te están imitando Y me dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Te acuerdas? A los primeros Digo, José Luis, te está imitando una L de esto Se ha vuelto hasta un cero Y era el que antes estaba burdito Ya está Dice, calcula la velocidad en el instante t igual a 5 de un vehículo cuyo vector de posición es 2t cuadrado Vamos a ver Fórmula de la velocidad La velocidad, la velocidad es la derivada de la posición Módulo de la velocidad del video No, 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 no... No, 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 no... Con respecto al, tú dices dividido Oye, señores de Texas Divide El mmm se entiende en cualquier idioma En inglés se dice Respect to Con respecto a Respect to time Me tiene que explicarlo A todos los medios Que estoy yo hablando en inglés Pin pa pin pa Bueno, ¿me vas ahí entonces? Que me vean, tío ¿Y ahora eso cómo te han llamado a ti? Estaba metiendo en una bolsa Son un montón de papeles No pasa nada, no vas a poder entrar Como yo voy a llamar Te voy a mandar todas las fotos a ti El vídeo con el Cuatrepa del equipo de Spena Con las épagas animadoras Con el todo con la gorda No pa' estar Timocelino esta que te pinta La derivada de esto ¿cuál es? Cuatro T Cuatro T A servir Con la velocidad en 5 es 20 J ¿Por qué pone Vector? Si es una derivada ¿Qué es? ¿Por qué esto es un Vector? ¿En qué ejercicio está? ¿En qué ejercicio está? ¿En qué ejercicio está? ¿En qué ejercicio está? Y ya está, y no me hace más ¿En qué ejercicio está? La